¿Qué onda banditas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Carlos Mazariegos y como siempre se los digo, estoy muy feliz de tenerlos nuevamente por acá Hoy vamos a hablar de un tema que seguro les va a interesar muchísimo y es que siempre acá en el canal, y de hecho no solo en este, sino en la comunidad de motocicletas en general siempre se habla de no uses una moto de enduro para la calle, no uses una moto de cross a diario no la uses mucho tiempo porque se gasta demasiado acompañado de lo típico, necesita mucho mantenimiento, que esto yo siempre digo que puede ser relativo para una persona puede ser mucho, para otra puede ser poco, para una puede ser muy costosa y para otra pues no es nada así que hoy vamos a hablar de eso para aclarar qué es ese famoso mantenimiento por horas qué tan costoso es, qué es lo que en realidad se hace y cada cuántas horas se hace porque quizá muchas personas quieren una moto de estas y tienen la idea que van a gastar miles y miles y miles en mantenimiento cuando quizá no es tanto así y hay otras personas que quizá con ver este tipo de videos digan bueno, creo que para mí sí es mucho, así que pues mejor no me meto a eso pues eso es lo que voy a tratar de hacer hoy, tal vez no tanto con precios ya que cada país puede ser demasiado diferente o sea, puede variar demasiado si lo hacemos nosotros, si el mecánico cobra muy caro si los repuestos son muy caros, así que no hablaré tanto de precios sino que le diré qué cosas se hacen y ustedes pues ya respecto a lo que pasa en su país ustedes sabrán hacerse una idea de cuánto cuesta vamos a comenzar por lo más importante y es por qué una moto de cross necesita un mantenimiento diferente a una moto normal bien, esto no aplica solo en motos de cross sino en cualquier vehículo o cualquier motor que sea de competencia es decir, moto, auto, sea que de competencia estos motores van a unas revoluciones mucho más altas que un motor convencional ya que un motor normal puede ir perfectamente de bajas revoluciones a medias y altas ya que eso es lo que necesitamos en la carretera, no que haga un desplazamiento pues normal mientras que un motor de cross, es decir, estamos en una pista, en una carrera ¿cuál es la intención de una carrera? pues llegar primero así que necesitamos que del segundo uno la moto se vaya demasiado rápido desde que ponemos el acelerador el motor ya tiene que estar preparado para dar al máximo por lo que siempre, siempre está a unas revoluciones muy altas aunque no estemos acelerando está este típico dicho de que cuando arrancas una moto de cross ya está contando las horas aunque no la uses, o sea, así de, digamos, minucioso debe llegar a ser el mantenimiento o el conteo de horas que tú le hagas a tu moto obviamente esto puede variar también dependiendo si la moto es muy vieja o si es muy nueva si es muy nueva pues está un poco más, tiene un poco más de aguante, ¿no? pero es por eso que el motor se desgasta demasiado rápido yo siempre les pongo el ejemplo de que se imaginen una persona que pues camina, ¿no? va caminando normal, no se está cansando mucho, pero cuando tiene que correr, corre y se va a cansar pues imagínense una moto de cross como una persona que todo el tiempo está corriendo imagínense que ustedes van a la sala y se van corriendo todo lo que dan tienen que ir al baño, se van corriendo todo lo que dan, o sea, lógicamente van a estar cansados todo el tiempo, ¿no? este es un ejemplo un poco tonto para que me entiendan el desgaste que sufre un motor de cross por lo que lógicamente todos esos componentes se van a desgastar muchísimo más rápido bien, luego de todo este contexto, ¿qué es lo que en realidad se hace? bien, vamos a comenzar por lo más básico y lo más rápido que se hace un poco amplio ya que va a variar pues obviamente mucho del tipo de uso que le des puede haber una persona que la use todos los días, una hora y puede estar la persona que la use cada fin de semana pero vamos a poner pues un poco de espacio entre esas de 10 a 12 horas vamos a poner aquí puede a veces extenderse hasta 15 pero no es lo recomendable vamos a hacer el mantenimiento básico de cualquier moto cambiar aceite y cambiar un filtro de aceite esto pues la verdad es que es bastante económico por ejemplo, un buen aceite pues puede costar hasta 10, 15 dólares un buen aceite y el filtro pues nos vale más de 5 dólares por lo que acá va a ser un mantenimiento bastante económico el problema es que 10 horas de uso pues es bastante poco o sea, en un día, por ejemplo, una moto normal podríamos usarla perfectamente 3, 4 horas para que sea una idea, ¿no? dependiendo las distancias que recorramos pues una moto de cross, si nos vamos a estas y a este uso cada 3, 4 días ya necesita un cambio de aceite mientras que una moto normal lo hacemos hasta casi cada 2 meses mes y medio, ¿no? ahí es la diferencia pero eso se hace cada 10 a 12 horas cambiar aceite y filtro de aceite mientras lo mantengas limpio pues no debería haber ningún problema luego nos vamos un poquito más arriba cada 20 horas, a las 20 horas de uso o sea, vamos a llamarle cada 2 cambios de aceite para que me vayan entendiendo un poco mejor cada 2 cambios de aceite ya se recomienda revisar el líquido refrigerante porque no sabemos, puede haber alguna fuga se pudo haber estado desgastando de más etcétera, etcétera que también se recomienda revisar esto solo revisarlo, puede que no sea necesario cambiarlo pero también debemos revisar frenos cables de embrague todo esto, digamos, todos estos componentes de la moto se deben revisar de 20 a 25 horas bien, ahora nos vamos aún más arriba y es que cada 50 horas o cada 3 cambios de aceite ya se recomienda hacer un ajuste de válvulas como ustedes saben si hay algo de lo que sufre un motor 4 tiempos es de las válvulas o sea, se desajustan demasiado sobre todo en Honda esto es un pequeño desperfecto o defecto que tienen las motos Honda es que no hay poder humano que mantenga esas válvulas funcionando bien por mucho tiempo la verdad no sé qué pasa ya salgo de los motores pero tienden a desajustarse mucho pues la válvula es prácticamente como ustedes saben en la cámara de combustión en donde el pistón está moviéndose y explota la gasolina con el aire que ya lo hemos hablado pues esta es una cámara no sé si se llama cámara de combustión que debe estar sellada perfectamente debe ser muy hermética para que la explosión no pierda fuerza se pierdan gases y tu motor no pierda lo que conocemos como compresión esta cámara debe estar perfectamente sellada pero lógicamente tiene que haber un lugar por el que entre la gasolina y salgan los gases y estas son las válvulas son puertas que abren y cierran para dejar entrar y salir X cosa pero al cerrarse deben estar perfectamente selladas para que esto no pase deben subir a la altura exacta para que todo funcione bien por lo que tienen algunos pequeños ajustes que se pueden hacer y estos tienden a perderse con el uso por lo que cada tres cambios de aceite se recomienda revisar también el ajuste de tus válvulas eso sería básicamente el mantenimiento por el que tú deberías preocuparte a corto plazo es el mantenimiento que una persona normal debe hacer a una moto de cross pero como quieren saberlo todo ahora nos vamos a ir aún más lejos en el tiempo a un mantenimiento si tú eres una persona que usa tu moto para correr o que la usas muy constantemente y es que de aquí nos vamos hasta las 200 a 250 horas que puede sonar mucho pero en realidad como repito si la usan bastante no va a ser tanto y es que acá ya se recomienda ojo se recomienda no estoy diciendo que va a ser así cambiar tu pistón o bien abrir motor para revisar pistón todas estas cosas digo revisar porque no es 100% seguro que ya necesite un cambio tú puedes revisarlo y ver que aún aguanta pues sigues un par de horas más pero sí se recomienda que de las 200 a 250 horas ya abras tu motor para ver que el pistón sus sellos los anillos como los conocemos todo esté funcionando bien y no tengas ninguna fuga de aceite pérdida de aceite y tus componentes estén calentando de más así que esto es recomendable revisarlo cada de 200 a 250 horas porque el pistón en una moto de cross es lo que más sufre es lo que de las cosas que más se va a desgastar en temas ya de partes importantes podríamos llamarle al igual en dos tiempos en cuatro tiempos va a ser exactamente igual y ya si nos vamos pues a algo mucho más allá en el tiempo estamos hablando que de 300 a las 400 horas dependiendo el uso que le den esto lo repito siempre es que ya puedes revisar tu motor en general es decir pistón cigüeñal todo lo que es árbol de levas que ustedes saben que esto está sufriendo mucho desgaste también a pesar de que no sea tanto como el pistón pues todas estas cositas también tienden a desgastarse mucho así que todo esto lo puedes revisar de las 300 a 400 horas no se recomienda dejarlo ir más allá porque pueden aguantar sí pero saben que una pieza desgastada es como una fruta que está podrida y la pones con otra no una pieza desgastada va a desgastar a otra así que se recomienda cambiarla y pues creo que eso es un poco el mantenimiento que deben saber un poco de lo que yo puedo decirles en base a mi experiencia en base a lo que yo sé puede que ustedes sepan algo diferente sabe que siempre pueden agregarme a este tema en los comentarios igual por acá les dejo mi instagram para que puedan seguirme por allá pueden escribirme yo resolveré sus dudas mi nombre es Carlos Basariegos y sin más que decir nos vemos en la próxima adiós chau